Y nos vamos a abrigar a un tema que está bárbaro, bárbaro, bárbaro y es como se lo decíamos hoy en la mañana del exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles porque siguen saliendo los excesos de su gobierno. Le vamos a contar, Silvano Orioles, exgobernador de Michoacán, vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas. Sí, así como la acaba de escuchar. Silvano vivía en un búnker con muros y ventanas con blindaje antibalas y además esto tenía un pasadizo secreto a manera de ruta de escape. El actual gobierno de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez, quien es del partido de Morena, abrió medios de comunicación las puertas del área exclusiva de la Casa de Gobierno que está al sur de la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, para mostrar el búnker que utilizó Silvano durante los últimos cinco años y que ahora ya es justo este personaje, pues uno de los políticos más críticos del presidente López Obrador. La residencia fue edificada en 1988 y en ella han habilitado los gobernantes con sus familias y han despachado en total 10 exgobernadores, de los cuales 7 forman parte del Partido Revolucional Institucional y 3 de la Revolución Democrática del PRD. Este último es al que pertenece Silvano Aureoles. Trabajadores de la Casa de Gobierno informaron a la agencia informativa EFE que la habitación que ocupó el exgobernador PRDista es conocida tal cual como el búnker, al tener blindaje en sus paredes, techo y ventanas, a diferencia de las otras siete que integran el inmueble. Solamente esa es la que tiene el blindaje y las otras tres están destinadas para la servidumbre. Dicen así que lo atendía, que atendía a los mandatarios las 24 horas del día. Pues sí, como si fuera una realeza. Sí, ahorita que decías los túneles como pasadizos, cuando dijiste túneles, yo me acordé, dije, ay, como los túneles del Chapo, o no. Bueno, pero ¿cómo era este búnker, amigos? ¿Cómo, de qué componía, de qué se componía este búnker? De acuerdo con esta información que publica la agencia EFE, este búnker se compone de tres piezas o tres secciones, cuya superficie es aproximadamente de 120 metros cuadrados, cuyo acceso es a través de una puerta de madera seguida por otra puerta, que la segunda puerta está totalmente blindada. Fíjate cuánto miedo y cuánto temor tendría este personaje, que ustedes ya lo pudieron ver qué temperamento tenía, hasta con un manifestante, con una persona. Si esto le tenía a una persona, pues ahora vemos cómo vivía, ¿no? El miedo no anda en burro. En la primera sección de estas tres que le platico, se encuentra el área para la sala y luego el dormitorio que ocupaba el gobernador, divididas únicamente por un muro de piedra. Frente al espacio que ocuparía la cama del mandatario, se ubica un mueble de madera que asemeja ser el soporte de una pantalla de televisión, el cual cuenta con un mecanismo electrónico que lo desplaza sobre el piso, al menos un metro, para abrir un pasadizo secreto a manera de ruta de escape, y cuya salida está protegida por otra puerta blindada. ¿Cuántas puertas blindadas llevamos? Dos, dos puertas blindadas en una casa de 120 metros, imagínese. Esta segunda puerta blindada está cercana a una cancha de baloncesto y a un pasillo que da a unos helipuertos oficiales. Es tal cual los excesos de Silvano Romino, o sea, techo, ventanas, puertas, todo, todo estaba blindado, las paredes, híjole, qué cosa, qué cosa. Y digo, ahorita lo estamos diciendo, pero también es como, pues, cuánto costó la creación de todo este búnker, que solamente era su habitación, las demás, pues, ahí que les vaya bien, pero bueno, o sea, este... Hubo la gente, o sea, como lo que está pasando en Michoacán en inseguridad, y pues ahí tenemos las respuestas claras de cómo este señor se mantenía resguardado mientras dejaba que la ola de sangre siguiera esparciéndose tremendamente con esta pugna que tiene el cártel de Jalisco contra todas estas células con las que se está peleando ahí en Michoacán. No, es muy indignante, ¿no? No tengo... Quisiera darle un calificativo más fuerte, pero no lo encuentro. Pues mira, a ver, te voy a contar de la segunda sección del búnker de Silvano. Bueno, la segunda sección consta de un espacio de 15 metros cuadrados con armarios de madera y cristal totalmente iluminados, así como dos cajoneras para guardar relojes o joyas. La tercera pieza es de 25 metros cuadrados, donde se habilitó ahí, bueno, muy, muy seguro, pero también para gozarlo. Porque mira, en esta tercera, tercer cuarto, tercera habitación de unos 25 metros cuadrados, ahí se habilitó un spa que incluye dos baños, sauna, un jacuzzi, dos duchas y un sanitario. Bueno, personal del gobierno de Michoacán reveló que en la casa de gobierno vivió Silvano Aureoles con sus dos hijas y además con sus tres perros, aunque algunas ocasiones tenía la compañía de su madre o de sus hermanos. El resto de la casa de gobierno, es decir, la que es área pública, se compone por cuatro salones de eventos con baños y cocina, así como oficinas administrativas y el despacho del gobernador. Y fíjate, ahorita que tú mencionabas, por ejemplo, Romina, el tema de que en el país, bueno, en el estado de Michoacán está la violencia, está la disputa por los territorios, está la violencia de la que son víctimas las personas de calle, las personas como pudiéramos ser cualquiera de nosotros. Y me recuerda a otra persona que también tuvo un búnker, que fue Felipe Calderón y que estaba exactamente en las mismas circunstancias. Digo, acá en el caso de Silvano Aureoles es Michoacán, pero en el caso de Felipe Calderón todo el país estaba en llamas, todo el país estaba sufriendo de asesinatos, de encontronazos entre grupos criminales, de una violencia excesiva. Y también había un búnker por ahí, ¿no? Es como de, son estos personajes, sí comparten como esa característica de que tienen a lo que gobiernan, lo tienen en llamas, pero ellos pues están muy bien encerrados, muy bien blindados, incluso hasta con jacuzzi. Claro. Oye, Dani, y hablando de Calderón y Michoacán, recordarle a nuestros amigos que justo en Michoacán es donde empezó, se le da banderazo a esta mal llamada guerra contra el narco, recordarás, hace 15 años. De hecho, ya estamos por cumplir exactamente los 15 años ahora en diciembre cuando se lanza esta estrategia con este famoso operativo de Michoacán que para combatir el crimen organizado, y 15 años después, ¿en dónde estamos parados? Estamos parados en este lugar donde se lanza la guerra contra el narcotráfico, estamos parados en un lugar que está bañado en sangre. Es bien triste decirlo, pero así es la situación en Michoacán. Drones, decapitados, las 11 personas, los 11 hombres jornaleros que fueron acribillados, entre ellos seis menores de edad, todos inocentes porque así de fácil el crimen organizado puede confundirlos. Imagínate la vulnerabilidad de alguien que no tiene para vivir en un búnker, que tienes que salir a trabajar, que te metes a un territorio considerado por el crimen y que así de la nada te mantén, mientras que personas como estas pues están cómodamente en un búnker y salía, obviamente no era nada más que estuviera protegido con el búnker. Por ejemplo, cuando salía todo este equipo de seguridad con el que se manejaba, ustedes recordarán estas imágenes cuando agrede al profesor, cómo estaba rodeado de soldados, de vehículos de la Sedena, obviamente también imaginamos que blindados. Entonces, pues no por menos y con justa razón. Y es evidente que, por ejemplo, en Michoacán, los diputados de Morena iban a exigir inmediatamente que el exgobernador Silvano Aureoles y la empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión, pues deban de ser investigados por la administración del Estado. Sí, en entrevista con Guadalupe Fuentes, Giuliana Burgari Torres, quien es dirigente estatal de Morena, pidió que se indagara tanto a la empresa como al exgobernador, porque sí, estos temas, tanto el de Álvarez Puga como el de Michoacán, se juntan. Y bueno, lo que piden es que se investigue a la empresa como al exgobernador y además a los implicados que tienen que ver en el espionaje. Burgari Torres y el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez mantienen una denuncia contra el exgobernador ante la Fiscalía Estatal de Michoacán por amenazas. Ambos aseguran que fueron perseguidos por Silvano y también dicen que la red de espionaje que se acaba de construir ayudará a su denuncia. Cabe recordar que el pasado martes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó que Silvano Aureoles habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga que es buscado junto con Inés Gómez Montt por la Interpol en 195 países. Así es, la presunta red de espionaje montada en la administración de Aureoles Conejo que es otro escándalo que también se dio a conocer el día de ayer es que se hizo a través de un contrato firmado en el 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado de Michoacán y en cada uno de los municipios se utilizaron en total 12 computadoras para su servicio y mantenimiento. Ramírez Bedoya dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni cuáles eran los fines. Por su parte, el partido de Morena en Michoacán también aseguró que el espionaje que presuntamente realizaba Silvano es un atropello a los derechos humanos de los michoacanos así como ocurrió también con este espionaje que conocemos todos que hizo Enrique Peña Nieto que ha sido altamente reprochado porque sí es una violación a los derechos humanos esperemos que en el caso de Silvano también se tomen acciones legales como lo acabamos de ver con el más reciente detenido hace poco el primer detenido por el caso del espionaje en el sexenio de Peña Nieto. El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga su esposa y su esposa la conductora de televisión Inés Gómez Mon y su hermano Alejandro Álvarez Puga están acusados por la Fiscalía General de la República de Delincuencia Organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras. Sin embargo, pues esta no es la primera vez ya se lo hemos comentado en este espacio no es la primera vez que Víctor Álvarez Puga y su firma Álvarez Puga y asociados han estado envueltos en escándalos de operaciones ilícitas la primera, recordando, ocurrió en el año 2010 cuando las oficinas de este despacho fueron cateadas por el SAT. Bueno, pues sí, a mí me sorprende que se junten esos temas y bueno, por otro lado también considero que es atinado que el nuevo gobierno de Michoacán pues se está informando se está invitando a la prensa a estos recorridos porque la transparencia y que también se dé a conocer en medios de comunicación es algo que es muy, muy aplaudible pero ojalá también el caso avance y tenga pues algunos implicados y porque estos casos indignan pero justo a la vez pues hacen que sea necesario el tema de la justicia o sea que digamos a ver a quién se le dio el contrato para hacer este búnker cuánto costó este búnker el mantenimiento cómo se va a seguir utilizando como por qué cuál fue la justificación de Silvano para hacerlo o sea son como varias cosas que está bien la transparencia pero tiene que avanzar a lo otro y pues ver qué es lo que ocurrió con todos ya son varios datos los que da el gobierno de Ramírez Bedoya sobre lo que hizo Silvano Oreola entonces ojalá también pues haya pues casos concretos cerrados ya sean manos de la Fiscalía Estatal que ojalá pues pueda avanzar con algunos de estos casos Romina incluso pues también ahí está el tema del espionaje creo que en el tema del espionaje no me voy a meter mucho porque no estoy muy segura si ese ya sería pues creo que si es delito es delito federal lo tendría que indagar la Fiscalía General de la República no me hagan mucho caso no estoy muy segura pero ahí está ahí está el tema del espionaje y ahí yo sí veo como un una probabilidad o sea un delito un delito al menos claridad en qué tipo de delito pues el espionaje es un delito es una violación a los derechos y creo que ahí ya al menos ya se debería de estar investigando para penalmente no